Bienvenidos a Censere, donde gobiernan el vicio y el crimen. La ciudad del pecado. Y sus habitantes son arrastrados sin piedad hacia la perdición. Benicio del Toro, Rosario Dawson, Jessica Alba, dirigida por Robert Rodríguez. Censere, gran estreno, domingo 17 de enero, 8.40 pm 5.40 pacífico y a las 11 pm 8 pacífico por Cine Latino. Gracias por ver el video.